Un 40% más o menos de incremento en la carne, bueno, sube todo, el pollo, va de la mano el cerdo, ¿me entendés? Y ha subido un 40%, el consumo cayó más o menos un 40% y la inflación es galopante, así que esto no sé si lo vamos a seguir sosteniendo con las ventas que tenemos hoy día. ¿Y este 40% desde cuándo viene subiendo? Y ahora 20 días. O sea, en 20 días subió el 40%. En 20 días subió el 40%. ¿Qué es lo que dice la gente cuando viene a comprar? Y mucha gente por ahí ve el precio en la balanza, pega la vuelta y se va, ¿entendés por qué? Hoy hay que ser realistas, los sueldos más o menos auxilan en 20.000 pesos, un sueldo básico, y sacar la cuenta el kilo de carne a 300, 330, que anda más o menos en todas las camiserías, a la gente no le da para comer carne todos los días. ¿De qué precio estamos hablando aproximadamente, por ejemplo, un kilo de carne molida hoy en día con este 40%? Y nosotros tenemos una oferta que la sostenemos nosotros, 3 kilos por 3,80, una molida común, después anda en 2,10, la especial, ¿me entendés? El asado 3,15, lo que pasa es que el incremento de la luz también es insostenible, la luz hoy día acá en Córdoba. Pagamos de 6.000, 7.000 pesos que pagamos la luz y estamos pagando 20. ¿Están buscando ya otra alternativa en caso de que esto siga así? Y la alternativa sería el cerdo, ¿me entendés? Pero tampoco hay cerdo, no se consigue cerdo porque está por subir. O sea que hoy día los negocios estamos limitados a vender lo que hay, que conseguimos. Y si no, bueno, tenés que pagarlo. El que tiene cerdo hoy día te lo cobra lo que quiere también, ¿me entendés? ¿Crees que la gente por ahí ya deje de comprar carne en cualquier momento? Es que está dejando, está dejando ya hoy día de comprar carne. No come como antes. Y vos por ahí charlas con la gente y dices, no, yo como bien en el mediodía. Pero ¿qué come? Pollo, milanesa de pollo, alitas, que antes las alitas nosotros las tirábamos, las regalábamos. ¿Entendés? Hoy día está consumiendo eso la gente. Es un golpe bastante duro para la economía y el bolsillo de cada uno. Hay que fijarse ya qué carne vamos a comprar porque realmente cuesta mucho comprar carne hoy en día. ¿Qué es lo que vino justamente a comprar usted hoy? Mira, hoy día vinimos a comprar un poquito de asado, pero bueno, si no es ya como antes que decíamos, vamos a comprar asado. Ahora tenemos que comprar y tratar de que no sobre. O sea, prefiere comprar justamente menos cantidad, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. O sea, menos cantidad. ¿Por ahí baja también el corte del asado? ¿Por ahí compra otra cosa? No tanto, a lo mejor un bife de chorizo y pide otra cosa mucho más barata, ¿no? Sí, sí. O sea, vamos a ver el asunto de la carne para ver qué compramos. O sea, depende del precio también. ¿Va a bajar el consumo a partir de estos días también si esto sigue aumentando? Yo calculo que sí. Sí, sí. Aparte he estado escuchando que hay varias carnicerías que corren el riesgo ya de cerrar por el asunto del aumento de la carne, que la gente no consume como antes. ¿O por ahí ha pensado en reemplazar a lo mejor con el pollo o con el cerdo, que es incluso mucho más barato? Sí, sí. Es una opción. El pollo por hoy es una opción de consumo porque es más barato. Bueno, chicos, abriendo justamente una carnicería y asustándose un poco con los precios y los aumentos, ¿no? Sí, sí, sí. Fue muy grande la suba. Escalonada, pero muy grande. ¿Qué se les dio por abrir justamente una carnicería? Y se nos dio la oportunidad. Entonces aprovechamos. ¿Tienen miedo ahora de esta apuesta que hicieron? Estamos preocupados. Un poquito preocupados. ¿Se esperaban por ahí que los aumentos fueran tan seguidos, que tuvieran...? No saben. Como está la situación, no uno lo sabe. ¿Aproximadamente tienen idea, por ejemplo, los porcentajes, cada cuánto van subiendo? ¿Les dijeron algo? ¿La gente les dijo algo? No, no, no. Todavía no porque recién abrimos hoy, inauguramos hoy en realidad. Pero no, todavía no. Porcentaje firme todavía no. Además, se esperan más subas. Al momento de elegir la carne o buscar los cortes, ¿preferirá tener bastante variedad o apuntar primero por lo más económico? No, estamos manejándonos con carne de primero. Es lo que trabajaba la carnicería. Entonces mantenemos la carne. ¿Tiene ya por las dos alguna alternativa en caso de que por ahí decaiga un poco el negocio de acá un tiempo? No, no, no. Esperamos que funcione y la fe está puesta en eso. O sea, funcionar va a funcionar. ¿Ustedes como consumidores cómo lo ven cuando iban a comprar antecarnes, por ejemplo, alguna carnicería? Pollo y cerdo. ¿Tienen también esa alternativa que hay? Ahora, todavía reciben la mano. Pollo y cerdo en estos días. Bien, entonces por ahí ya saben que por ahí la gente a lo mejor al principio no va a comprar tanto. Una alternativa más para la gente también. Bueno, sigue todavía aumentando la carne y llegamos ya casi superando el 50%, ¿no? Sí. Sí, viene subiendo la carne después de Navidad. Todas las semanas de a 2, 3 pesos y lleva un acumulado de un 52% aproximadamente hasta ahora en la carne. Se ha notado mucho la baja de la venta, sí, porque realmente es mucho el porcentaje. Si vamos a ver la realidad, es un aumento mucho más que la inflación del año pasado. Escusas hay un montón de los abastecedores como la gente del campo y, bueno, real, real no sabemos bien cuál es el producto del aumento. ¿Este porcentaje ha subido en todos los cortes o solamente en algunos? No. La carne tiene una base para manejarse que son promedios que uno se maneja. A mí el hueso, como un lomo, me sale exactamente lo mismo de costo. Entonces uno saca un promedio en base al punto de venta que tengas y el consumo que tengas en los clientes. ¿Qué dice la gente cuando viene a comprarse? ¿Queja, entiende, compra menos, baja la calidad? La gente trata de ser comprensiva a la hora del precio, pero sí, deja de consumir, deja de consumir bastante. ¿Vas a seguir todavía persistiendo, además que más allá del aumento de la carne? El tema de la carne no es difícil para quien lo entiende. Para aquel que no lo entiende es un tema muy difícil. La carne no tiene un punto medio, la carne o te lleva para arriba o te lleva para abajo. Calculamos que una media re hoy promedio de una calidad medianamente buena, estamos hablando de un costo de 13.000 pesos. ¿A seguir entonces esperando? Totalmente, sí, sí, acá hay que siempre ponerle el pecho, siempre aposté a la Argentina. Sigo creyendo más allá de que tengo muchas ganas ya de partir de acá, porque realmente lo que buscamos es calidad de vida y no lo venimos encontrando hace rato.